Música Yo estoy muy limpio y me dejaste Y en el calor de tu amor Estoy apretando solo y triste, la marca de mi ilusión. Estoy apretando para siempre y sé que nos verás. Solo quedarán recuerdos de lo que fue nuestro amor. Ya te fuiste, ya te fuiste, no te pude meter. Ya me tienes que ir a la luna, no te pude conocer. Ya te fuiste, ya te fuiste, no te pude meter. Aquí te estaré viendo, porque tú quieres volver. Ya te fuiste y me dejaste solo, extrañando tu cariño en tu cara. Y en los momentos tan felices te patea tu corazón. Pero yo tengo este corazón un cariño sincero para ti, porque no quieres volver. Ya te fuiste y me dejaste sin el calor de tu amor. Te has picado solo y triste, la marca de mi ilusión. Ya te fuiste para siempre y sé que no volverás. Solo quedarán recuerdos de lo que fue nuestro amor. Cuando sees que no volverás. Ya te fuiste y me dejaste ir a la luna, no te pude conocer. Ya te fuiste y me dejaste listo de lo que fue nuestro amor. Siempre tienes miedo a ir la luna, cuando te pones que para volver. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gu suit Medicalinta. Y a todas las guerreras que decimos adiós. Que Dios los bendiga cada uno de sus hogares. Y nosotros dos decimos adiós de la que buena próxima ocasión. Se me cuida was Sin Daniela, San Ju Silvона. Con mucho cariño, me desvíe de ustedes, hasta pronto, que Dios los bendiga. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.